Y apareció el extranjero que fue multado por fumar un porro de marihuana en el interior de una de las cabinas del Metro Cable en Medellín. Yusi, buenas tardes. ¿Este hombre ya pagó la multa? Sí, Luisa. Según la policía, ya pagó esta multa, que en realidad es un comparendo si se aplica al código de policía y que es por 220 mil pesos. Pero también pidió disculpas a la ciudadanía. Reconoció que fue un acto indebido por tratarse de un sitio público, especialmente un sistema de transporte. Horas después de que su rostro se hiciera viral en redes sociales por fumar marihuana en una cabina de la línea L del Metro Cable de Medellín, Andrew, el canadiense, se presentó ante las autoridades para responder por este acto no permitido en el sistema de transporte público. Acepto la responsabilidad por lo que fue una decisión muy, muy, muy mal pensado y respetuoso. Y una falta de respeto y cultura que habla mal de quién soy yo, representa mal de mi país y verlo ahí me da tanta vergüenza. El canadiense además pidió disculpas a la ciudadanía. Realmente pido disculpas, lo que me pareció una broma en el momento, ahora simplemente lo veo por lo que es que es un acto irrespetuoso descaradamente y me siento tan avergonzado. Las autoridades le aplicaron el código de policía, pagó un comparendo de 220 mil pesos. El extranjero se sabe que está radicado en la ciudad en donde además tiene una empresa y una fundación. De verdad. De verdad.